Desde Monterrey, Nuevo León Se oyeron gritos de fiesta, cuando bailaba soledad Se oyeron gritos de fiesta, cuando bailaba soledad Con ese son de tambores, hizo furor en la ciudad Pero mi tierra infidiosa de nota triste, volvió a la gaita Y los corpiños de rosa, saltaron todos sobre su falda Ella no es negra, es morena, como son todas las de mi tierra En su cintura semejan los remolinos sobre la arena Canta el letoño Fernández, al compás del llamador Canta el letoño Fernández, al compás del llamador Para que sepas que gaita, es cardón con mi tambor Y suena la huacharaca que haga cosquillas sobre su talle Y que decae la esperma sobre la rueda que deja el baile Santa Cintera recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaban tu cumbia y dejaban huellas sobre su suelo Los que bailaban tu cumbia y dejaban huellas sobre su suelo Música 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 Música